Desde hace un mes, el GAULA del Departamento de Policía del Magdalena Medio cuenta con nuevo comandante. Se trata del Capitán Mauricio Arango, quien tiene una amplia experiencia de 10 años dentro de la Dirección Antiextorsión y Antisecuestro de la institución. En la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión tengo una trayectoria de 10 años. He trabajado en el Departamento de Policía Cauca, Departamento de Policía Casanare, Departamento de Policía Boyacá, Departamento de Policía Bolívar y, por último, estoy aquí con ustedes en el Departamento de Policía Magdalena Medio. Bueno, ya llevo aproximadamente un mes aquí en la región. Como les dije, vengo de comandante de esta unidad, GAULA. Bueno, puedo observar el tema que atañe mi especialidad, que es la extorsión y el secuestro, donde encontramos aquí, en este departamento, un incremento de denuncias con referencia al año anterior. Pero esto no es para alarmarnos, de lo contrario, es el acercamiento que tenemos con la comunidad. Y estas denuncias son las que nos permiten a nosotros poder tomar una línea de investigación y tener un campo más amplio para poder atacar. El Capitán Arango dio a conocer una de las modalidades más comunes por los extorsionistas a través de redes sociales, donde exigen ciertas cantidades de dinero, especialmente a comerciantes de la región. Aquí se ha presentado la problemática directamente con una modalidad que denominamos digital, que es por medios tecnológicos, utilizando teléfono celular, vía WhatsApp, redes sociales. Y en esta actividad criminal, pues realizan exigencias económicas afectando diferentes gremios, como los comerciantes, los palmicultores, comercio en general. El gaula de la policía del Magdalena Medio continúa trabajando para contrarrestar los delitos como extorsión y el secuestro. Por eso, en las últimas horas, dieron un golpe contundente al Clan del Golfo, donde en Barranca Bermeja y San Pablo, en el sur de Bolívar, capturaron a ocho personas integrantes de esta estructura criminal. Por eso, el comandante invitó a la comunidad a denunciar y a tener confianza en la institución. Una actividad investigativa que tenía ocho meses, en la cual veníamos nosotros trabajando y pudimos dar un buen resultado, con una afectación a la subestructura Edgar Madrid-Benjumea, donde pudimos ejecutar ocho capturas de quienes presuntamente son integrantes de esta subestructura y se dedicaban a realizar exigencias económicas en el sur del departamento, mejor, en el sur de Bolívar, aquí en el departamento de policía Magdalena Medio y también aquí en Barranca Bermeja. Y ahora tenemos un grupo totalmente capacitado, especializado para poderlos ayudar. Tenemos unas líneas de emergencia que son gratuitas, la línea 165, esa línea desde cualquier teléfono fijo o celular se pueden comunicar y que tengan presente que nosotros, los funcionarios del GAULA, estamos con toda la disposición para ayudarlos, orientarlos, asesorarlos y ayudarles. Si usted desea denunciar algún caso de extorsión o secuestro del que es víctima, la línea segura del GAULA de la Policía Nacional es la 165. Gracias por ver el video.